¿A dónde vamos a...? No, no, lo importante es que tenemos chicos, ahí tenemos un BAC más, tenemos un 6 más y el día domingo vamos a jugar igualito, acá no hay que salió Guerrero, acá jugamos los 11 y los 11 defendemos la camiseta de Alfonso Gartes, los que tienen que entrar sé que van a dar a muerte en esta final más que nos falta. Sí, ¿qué decirle a la gente que ha venido a alentarles el día de hoy? También estaban luchando a través de Radio Pachamá. No, no, sí, agradecerle que hayan venido desde Puno y los hinchas de Juliaca también y ellos se han dado cuenta cómo ha sido el arbitraje, pero hoy día un empate importantísimo al último y fue justo, ¿no? A veces en el fútbol no hay justicia, no hay, pero hoy día el de arriba fue claro, vio cómo ha sido el arbitraje y lo bueno que hemos podido acomodar a los chicos, no hemos jugado con solo delanteros, a pesar que estábamos con 10, jugamos con 2 de delanteros, le hemos metido ahí hasta el final y la recompensa también ha sido esa, al último minuto que entró el gol. ¡Gracias! ¡Gracias!